¡Hola a todos! En esta ocasión vamos a realizar un CRUD en Java a través de la base de datos de MySQL en el ID de NetBeans. Entonces la intención de estos tutoriales va a ser realizar un alta, una modificación, una baja y una consulta de productos. En este caso vamos a estar haciendo un ejemplo con productos. Entonces para la primera parte de esta serie de videos de crear un CRUD en Java, vamos a crear la base de datos como tal y vamos a realizar el alta de productos. Muy bien, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Yo voy a crear la base de datos y le voy a colocar el nombre de productos. Muy bien, entonces creamos nuestra base de datos y enseguida vamos a seleccionar nuestra base de datos y vamos a crear una nueva tabla. Esta será la tabla producto. Por ahora únicamente vamos a utilizar esta tabla. Será la tabla producto. Y vamos a necesitar definir el número de columnas. En este caso necesitamos un identificador, el nombre, el precio, el tipo y podría ser el proveedor. Entonces vamos a poner cinco campos únicamente para este ejemplo. Entonces vamos a continuar. El primer valor va a ser el ID. Entonces vamos a colocar producto-id. Bajo id. Esto es un entero y va a ser una llave primaria. Autoincrement. El segundo va a ser el nombre. Vamos a colocar un bar chart de 50 caracteres. El tercero es el precio. Vamos a colocar una variable flotante. Enseguida vamos a colocar el tipo de producto. Aquí igual vamos a colocar un bar chart de 30 caracteres. Entonces ya tenemos el ID, el nombre, el precio y el tipo. Vamos a colocar una clave del producto. Esta clave puede ser únicamente un alias. Entonces para eso vamos a colocar un bar chart de 5 caracteres aproximadamente. Entonces lo último vamos a colocar una cantidad. Vamos a colocar una cantidad y aquí vamos a dejar un número entero. Entonces vamos a guardar esta información. Entonces ya tenemos creada nuestra tabla productos con los atributos que hemos elegido. En este caso no debemos preocuparnos tanto por los campos ya que únicamente nos servirá como ejemplo para realizar una alta desde base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto y en este caso yo le voy a colocar cruz. Muy bien. Una vez creado nuestro proyecto vamos a crear un formulario. Este formulario yo le voy a colocar alta producto frm. Muy bien. Entonces para empezar a diseñar el formulario vamos a tomar en cuenta los atributos que nosotros acabamos de crear en la base de datos. Los cuales son el nombre. En este caso nosotros no vamos a colocar el ID directamente. Ese ID es el identificador del producto como tal en la base de datos. Es el que lo va a identificar. Ese nosotros no lo debemos de crear. Todo ese manejo debemos dejárselo a la base de datos. Es por eso que lo colocamos con un autoincrement. Y al momento de hacer la inserción nosotros al no seleccionar el ID este se va a generar por sí solo. Lo único que tenemos que crear nosotros es los atributos como tal. En este caso vamos a crear el nombre, el precio, el tipo, la clave y la cantidad que serían estos cinco atributos. Entonces vamos a diseñar nuestro formulario. En mi caso yo lo voy a diseñar y vamos a continuar con el video. Muy bien. Ahora continuando con el tutorial. Yo ya he realizado el diseño de mi formulario. Esto como se los menciono puede ser a gusto de cada quien. Yo lo único que hice fue colocar los cinco campos que mencionábamos de la base de datos. Este label. Coloqué una imagen de fondo. Coloqué un color de fondo. Y coloqué una imagen para el botón. Esto de colocar imágenes en un formulario. Esto ya lo he explicado en un video anterior. De cómo colocar imágenes en un formulario de Java. Por si gustas ir a verlo. Ahora, lo siguiente es ir a nuestro main. Y vamos a hacer una instancia de nuestro formulario de alta. Y vamos a mostrarlo. Para poder ir realizando las pruebas necesarias. Y vamos a correrlo. En este caso, mi formulario me quedaría de la siguiente manera. Aquí yo he colocado esta imagen a mi botón. Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. De igual manera pueden hacerlo con un botón normal. Esto yo lo hago por efectos únicamente del tutorial. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una serie de validaciones con estos campos. Primero que nada, vamos a validar que los campos numéricos. En este caso, el precio y la cantidad. Vamos a validar que las cajas de texto únicamente acepten números. En el caso del nombre, el tipo y la clave. Aquí no es tan necesario hacer validaciones de esta naturaleza. Debido a que únicamente vamos a colocar cadenas de texto. Entonces, vamos a empezar a hacer las validaciones. Y enseguida, vamos a realizar la conexión a la base de datos. Y vamos a hacer la inserción y a probar. Entonces, primero que nada, vamos a comenzar con estas validaciones. Muy bien. Entonces, para validar una cantidad entera y para validar un precio, esto sería diferente. Debido a que la cantidad únicamente serían números enteros, cerrados o completamente enteros. Y en el caso del precio, tiene que ser un número flotante. Un número con decimales. Entonces, para estos, va a ser dos casos diferentes. Primero que nada, nos vamos al evento ktyped de nuestra caja de texto. Una vez aquí, en este evento, vamos a colocar el siguiente código. Primero, vamos a declarar una variable char para obtener el carácter que estamos ingresando. Este evento es cada vez que tú teclees algo. Entonces, en este caso, cada que tú teclees un número o una tecla, vas a capturar esa tecla, ese carácter. Entonces, aquí vamos a validar lo siguiente. Que mi carácter esté entre 0 y 9. Es decir, no colocar números negativos. Simplemente entre 0 y 9, los cuales serían los números que podemos admitir. Y que este no tenga un espacio. O sea, aquí vamos a validar que no existan los espacios. Es por eso que colocamos que mi carácter sea diferente de un espacio. Entonces, si esta condición se cumple, vamos a ignorar esto. Aquí podríamos colocar en un else alguna otra acción que nosotros querramos realizar en la validación. Ya sea colocar la caja de texto de algún otro color. O mostrar un label o un mensaje en el cual indiquemos que esto no es correcto. En mi caso, yo lo voy a dejar de esta manera. Entonces, si ejecutamos y yo intento escribir, en este caso, letras, no me lo va a permitir. Es decir, únicamente me va a permitir escribir números. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar a la siguiente validación. Que es la parte del precio. Para validar el precio, vamos a utilizar un código similar al que ya tenemos. Con la diferencia de que vamos a permitir que se ingrese un punto. Es decir, vamos a permitir que el usuario ingrese algunos números, únicamente un punto y seguir ingresando números. Ahora vamos a colocar el siguiente código que ya tengo aquí preparado. Que si nos damos cuenta, es casi lo mismo con la diferencia de la parte del carácter de punto. Y permitir que únicamente contenga un carácter. Entonces, vamos a probarlo. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a colocar esto, punto, esto. Y si yo intento poner otra vez un punto, ya no me lo va a permitir. Esas son las dos únicas validaciones que vamos a hacer para estas cajas de texto. Ahora, lo siguiente sería realizar la conexión a la base de datos. Para poder hacer la inserción a la base de datos. Y para esto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que tener importada la librería para la conexión a MySQL. Ahora, para esto, nos vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto. En mi caso, yo aquí tengo mi carpeta CRUD. Y vamos a colocar una librería. Esta librería, yo las estaré dejando en la descripción del video. Pero es necesario que la tengamos dentro del proyecto para poder hacer la importación correctamente. Debido a que si nosotros la tenemos en una ruta diferente y este se puede perder. Tendríamos problemas para volver a hacer la conexión. Debido a que estaría buscando esta librería en una ruta que no existe. Entonces, vamos a la parte de propiedades en librerías y en la opción de añadir YAR carpeta. Aquí dentro vamos a buscar nuestro proyecto. En este caso, yo me voy a ir a NetPin Projects. A la parte de CRUD, que es el proyecto con el que estoy trabajando. En la carpeta LEAD. Y voy a seleccionar mi librería y únicamente voy a dar OK. Entonces, aquí ya he importado mi librería. Ahora vamos a proceder a hacer la clase para la conexión. Para esto, yo ya tengo creado un paquete llamado clases. En el cual yo tengo únicamente la clase que utilice para el icono. Esto ya lo expliqué en un video previo. Ahora vamos a agregar una nueva clase. Vamos a colocar base de datos. Una vez creada nuestra clase, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos un método para la conexión, un método para desconectarnos de la base de datos y un método para dar de alta el producto. Voy a tomar el código que necesitamos de un proyecto previo. El cual era la parte de cómo llenar un combo box con registro de una base de datos. Voy a copiar tal cual esta clase. Muy bien, entonces aquí únicamente voy a cambiar base de datos. Que sería el nombre que tengo ahorita. La conexión y la parte de la base de datos, usuario y contraseña. Todo esto lo vamos a seguir utilizando de la misma forma. Aquí únicamente lo que vamos a cambiar sería la parte de la instancia que vamos a colocar nuestra base de datos. Entonces, esto es lo que necesito hasta ahorita. Y antes de pasar a realizar el código para agregar el producto, vamos a agregar el objeto como tal producto. Antes de continuar, entonces vamos a colocar producto. Y una vez habiendo agregado esta clase, vamos a agregar el constructor y vamos a agregar los atributos. En este caso vamos a necesitar el nombre de nuestro producto. Vamos a necesitar el ID. Vamos a necesitar el tipo, el precio, la cantidad y por último la clave. Entonces, ahora vamos a colocar los sets y los gets. Presionamos Alt Insert. Nos vamos a la parte de Getter and Seder. Y vamos a marcar todos estos. Y aquí me generará automáticamente los sets y los gets. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer para este objeto. Muy bien, una vez habiendo agregado esta clase producto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el método para dar de alta el producto en la base de datos. Yo aquí ya tengo este método creado. Este método está vacío. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que necesitamos es un objeto Statement para realizar la consulta. Entonces, vamos a hacer Statement. Y vamos a colocar el nombre de consulta. Entonces, vamos a hacer un try-catch. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar con la consulta. Vamos a hacer lo siguiente. A nuestro mismo objeto Consulta que estamos utilizando aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la conexión que ya tenemos, que sería esta conexión. Conexión. Y vamos a colocar esto. Vamos a crear nuestro Statement. Y vamos a colocar la consulta. Vamos a colocar consulta. PuntoExecute. Y aquí podemos ver que nos pide un query, un SQL. Entonces, vamos a colocar aquí nuestra consulta. Aquí es donde nosotros vamos a colocar el código del Insert. Pero, para eso nosotros necesitamos el producto. Entonces, vamos a recibir como parámetro un producto. Muy bien. Entonces, si nosotros recibimos como parámetro mProducto, que trae todos los atributos de un producto, nos vamos a poder colocar en esta consulta. Vamos a colocar Insert Into. Y vamos a colocar en la tabla producto. Vamos a colocar cuáles son los atributos que vamos a insertar. En este caso sería el nombre. El precio. Este orden sería el orden en el que nosotros vamos a colocar posteriormente los valores. Los valores que va a llevar. Entonces, sería tipo. Cantidad. Y clave. Que serían nuestros cinco atributos. Entonces, posteriormente, vamos a ingresar los valores como tal. En este caso, vamos a cerrar este paréntesis. Vamos a colocar Values. Y dentro de este paréntesis, vamos a tener que colocar los valores que tendrá. En este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar estas comillas simples. Y dentro de estas comillas simples, voy a colocar estas comillas dobles, seguidas de dos símbolos de más. Y aquí voy a colocar mproducto.getNombre. En este caso, nombre es el primero que yo voy a insertar. Y aquí voy a colocar una coma. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es, entre comillas, colocar el nombre que va a traer este producto. Aquí tenemos que tener cuidado con el uso de las comillas, ya que podemos, sin querer, hacer un cierre de este query. Entonces, aquí vamos a colocar a partir de la primera comilla y hasta el cierre de esta. Entonces, lo siguiente que me pide es el precio. En este caso, el precio no necesita que esté encerrado entre comillas. Entonces, por lo cual, únicamente vamos a hacer estas comillas, omitiendo las comillas simples. Y vamos a colocar mproducto.getPrecio. Muy bien. Entonces, aquí, a partir de esta comilla, vamos a colocar la coma. Y ahora sí, vamos a colocar el tipo. El tipo sí es un atributo string. Entonces, sí podremos copiar esto a partir de aquí. Y aquí únicamente cambiaremos por getTipo. Muy bien. Entonces, vamos a dar un salto de línea. Y aquí, en el cierre de mi comilla simple, voy a colocar la coma y voy a volver a pegar. En este caso, es la cantidad. Entonces, aquí no necesito estas comillas simples. Y vamos a colocar getCantidad, ya que es un atributo entero. Cuando es un atributo entero o flotante, no necesita ir encerrado entre comillas. Entonces, vamos a colocar una coma y vamos a colocar nuevamente este código. En este caso, ya únicamente nos faltaría la clave. GetClave. GetClave. Muy bien. Y eso sería todo. Ahora, un consejo que yo les daría para verificar si la consulta es correcta, es al momento de nosotros hacer la, o digamos, antes de hacer la inserción como tal, antes del execute, nosotros mandemos llamar este método con el producto, pero únicamente imprimiendo la consulta. Y así nos podemos dar cuenta si tenemos una comilla de más o un atributo va vacío, etc. Entonces, yo lo voy a hacer de esta manera. Y esto es todo lo que tenemos que hacer para la clase base de datos. Es decir, para la clase con la que vamos a gestionar las consultas y la conexión a base de datos. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a la parte del alta producto. Y en la parte de arriba, yo voy a declarar o voy a hacer una instancia de mi clase base de datos, que sería base de datos, m, base de datos. Y en la parte del constructor la voy a inicializar. Aquí recordemos que tenemos que pasar los atributos de base de datos, clave y usuario. En este caso, mi base de datos, recordemos que se llama productos. La clave sería vacía y mi usuario sería root. Muy bien. Entonces, esta base de datos yo ya la puedo utilizar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al evento de nuestro botón. En el caso de que ustedes tengan un botón, únicamente van al evento click. En mi caso, yo tengo un panel y tengo que ir al evento mouse click. Aquí. Entonces, para hacer la inserción, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una validación. La cual es validar que todos los atributos, es decir, los cinco campos, no vengan vacíos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar si txt, nombre, punto, getText, punto, equals, espacio en blanco. Aquí, yo lo que estoy haciendo es preguntar si mi caja de texto nombre equivale a un espacio vacío. Entonces, me haga determinada acción. Aquí yo voy a colocar punto trim para verificar que no contenga espacios. Es decir, yo estoy verificando que mi campo de texto de nombre no sea un espacio vacío, quitando los posibles espacios. Esto lo voy a hacer para cada uno de mis campos de texto. Esto para validar que ningún campo vaya vacío. Txt, precio, txt, precio, txt, tipo, txt, cantidad y txt, clave. Muy bien. Entonces, una vez validando que ninguno de mis campos de texto esté vacío, podremos continuar con la inserción. En este caso, voy a colocar si mbase de datos, punto, conectar. Aquí voy a tratar de hacer la conexión. En caso de que yo tenga un error en la conexión de mi base de datos, voy a mostrar un mensaje de error. a través de un J-Option-Pain. Y únicamente voy a colocar error al conectar a base de datos. Entonces, en caso de que la conexión sea exitosa, vamos a mandar llamar la parte del alta. Pero, para esto, recordemos que nosotros estamos recibiendo un atributo de tipo producto. Entonces, vamos a crear nuestro producto. Muy bien. Entonces, m producto lo vamos a llenar con los atributos de nuestros campos de texto. En este caso, nombre. Y me voy a traer getText.trim. Me voy a traer el nombre sin espacios. Y voy a usar exactamente lo mismo para los demás campos. Entonces, sería setNombre setPrecio setCantidad setTipo y setClave. Entonces, ahora únicamente voy a cambiar aquí por txtPrecio pero aquí tengo que hacer lo siguiente. Tengo que parsear este texto porque actualmente es una cadena. float. parseFloat y esto va dentro de un paréntesis. Muy bien. Y en cantidad sería algo similar. txtCantidad punto trima sería ínteger punto parseInt ok ahora en tipo únicamente txtTipo y en clave txt clave una vez lleno nuestro objeto producto con estos valores vamos a llamar la parte de el alta entonces para eso vamos a colocar mbd punto agregar producto y va a recibir mproducto que es nuestro producto lleno entonces en caso de que algo salga mal vamos a mandar un mensaje de error para detectar los posibles errores entonces error al dar de alta el producto y en caso de que este producto se haya insertado correctamente de igual manera vamos a mandar un mensaje para indicar que se ha dado de alta correctamente se ha dado de alta el producto muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente aquí en esta parte yo no voy a dar de alta el producto aún sino que voy a copiar todo esto y lo voy a mostrar en un mensaje ok entonces vamos a ejecutar esto entonces el producto yo le voy a colocar Coca-Cola precio de 12.50 de tipo bebida con la clave CC Coca-Cola y vamos a colocar que tenemos 50 productos ahora vamos a hacer esto y nos dice lo siguiente insert into producto nombre precio tipo cantidad de clave con los valores Coca-Cola 12.5 bebida una cantidad de 50 y esta clave aquí como podemos ver no hay ningún error en la cadena que es para la inserción entonces aquí me dice que se ha dado de alta el producto claro aquí pues no se ha dado de alta como tal sino que únicamente hemos validado que esta consulta esté correctamente hecha entonces vamos a colocar esto entre comentarios y ahora si vamos a ejecutar la consulta como tal entonces vamos a la parte de producto aquí si nosotros vamos a la tabla producto podemos ver que no tiene columnas cero columnas entonces vamos a ingresar un producto y vamos a ingresar el del ejemplo de hace un momento Coca-Cola de 12.50 de tipo bebida con clave Coca-Cola y una cantidad de 50 entonces vamos a dar de alta y me indica que el producto se ha dado de alta con Exit muy bien ahora vamos a la parte de nuestra base de datos y vamos a actualizar y aquí podemos darnos cuenta que se nos ha insertado el producto correctamente entonces vamos a hacer otra prueba muy bien entonces vamos a hacer otra prueba y vamos a colocar unos doritos de 11 pesos con 50 centavos sería de tipo botana con la clave doritos y de igual manera podemos poner 50 entonces se ha dado de alta vamos a comprobarlo y aquí podemos ver que también se ha dado de alta el producto doritos muy bien entonces esto ha sido todo por esta explicación no olvides ver los demás videos de la parte de modificación consulta y eliminación de productos muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video y nos vemos